Para liquidarte son trece balazos, piénsalo dos veces y cuida tus pasos Siempre pisteamos y quemamos leños, y la misión levantar mis sureños Somos delincuentes, mejor no te enfrentes, mi barrio de noche es la misma muerte Está vigilado, no tiene salida, puro endemoniado, demente homicida Prendiendo la pipa, directo al cerebro, aroma en el aire a puro veneno Soy el mister serio, con los ojos rojos, los que controlamos somos nosotros Y la nueva era está de regreso, pues te he preparado para sacar sesos Lucha y escucha, no te hagas pendejo, te apaño, te tumbo de tres en el pecho Para liquidarte son trece balazos, para que tu vivas, cuida tus pasos Sureños bandidos, los que presentamos, el sur de Jalisco es mi condado Para liquidarte son trece balazos, para que tu vivas, cuida tus pasos Sureños bandidos, los que presentamos, el sur de Jalisco es mi condado Trece balazos, ninguno pa'l cielo, todos pa' ti, te quebran como hielo Es zero faded, con mis torcerios, desde Los Ángeles hasta el imperio Soy el problema, nada de dilema, rimas de fuego, palabras que queman